Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, este día de hoy vamos a ver I'd like to describe people parte 2, ok? Que eran los adjetivos que describían personas, ok? Vamos a ver la parte 2, vamos a ver 4 adjetivos con sus respectivos sinónimos, ¿por qué es que lo hagamos sinónimos? Porque hay algunas personas que cuando van a ser alguna alguna, alguna, este van a pasar en algún texto, encuentras estos adjetivos y crees que es muy diferente y en realidad el significado es muy parecido a otro adjetivo mucho más fácil, que lo puedes sacar solamente porque están escritos así, no sé si me dejo entender por ejemplo energy, ok? obviamente, energético lo puedes sacar de esa manera pero hay unas personas que al momento de hacer sus oraciones ven esta palabra y ya lo quieren hacer bien? son palabritas que en realidad son simplemente sinónimos de otras palabras bien? esto te va a ayudar bastante en tu vocabulario cuando estés en secundaria porque estas palabritas son bastante, bastante utilizadas en secundaria bien? bien chicos, antes de empezar la clase no se te olvide de tu cuidado personal en el uso de mascarilla de alcohol con el repetivo al lavado de manos miren, tenemos la palabra tofu que es pensantil bien? a ver, vamos a buscar su sinónimo acá considerate considerado reflexivo irritable irritable energic energético estiric como estilo ¿cuál crees tú que sería su sinónimo? considerado considerate ok? nether n ves? te das cuenta no es tan difícil realmente sino que es un poquito complicado el repetivo number two nifli animado vamos a ver acá a ver ¿cuál es lo que se pone acá? irrisable irritable energy energético estiric con estilo recuerda que cuando una persona está animada te pongan energía y te pongan a hacer las cosas bien ¿cuál crees tú que podría ser acá la respuesta? nether c ok energy nether c nether c no tenemos acá un smoothie malhumorado una persona irritable malhumorada amarga ¿bien? nos quedan dos opciones irritable o stylish ¿Cuál de las trucas sería la más indicada para poner acá? Irritable, ¿yes? Irritable Luego tenemos acá Questionable Questionable, ¿de? De moda, persona de moda Y obviamente pues la única alternativa que nos queda es stylish Letter G, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con la pronunciación, te lo voy a pronunciar tres veces para que puedas para que puedas entrar en este otro vocabús Claro Recuerda que estas palabritas ¿Ok? Te pueden hacer mucho al momento de hacer tus oraciones o al momento de de escribir a alguien, ¿ok? Te puede hacer mucho No son muy utilizadas en lo que es este No, son muy utilizadas en lo que son textos ¿Ok? Así que cuando nos veas No te asustes Ya sabes que significa ¿Ok? Number one Considerate Considerado Reflexivo Considerate Considerado Reflexivo Considerate Considerado Reflexivo Ok Irritable 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 Stylish con estilo, ¿ok? Topo pensativo, topo pensativo, topo pensativo. Nipmi animado, nipmi animado, nipmi animado. Nipmi animado, mudi malhumorado, mudi malhumorado, mudi malhumorado, mudi malhumorado. Algunos lo van a decir, esto es fashionable, ¿ok? ¿Me ayudan? Fashionable, ¿ok? Fashionable, ¿ok? Persona de moda, ¿bien? Fashionable, persona de moda, con estilo, ¿ok? Pero sigo yo en el Stylish. Fashionable, con T, moda, ¿ok? Bien, chicos, espero que te haya gustado la pequeña clase del día de hoy. Es un pequeño locador de apenas 8 palomitas. Bien, antes de terminar, no se te olvide que tu tarea está viviendo en tu práctica, pero como te sientes, vía WhatsApp, o si no, a lo largo mismo. Bien, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Seguro so macho.